Salome Salome Mujer falacia, impostora de caricias Tu beso es virus que al alma envenena Sobre tus ansias un corazón de piedra Con la maldad es que encierra la codicia Mentira 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 Ahí está donde te quiere a ti Mentira Como no te engaña nunca Mentira Siente tu pena, siente su peligro Dice que te quiere Mentira Ay Salome Mentira Ay Salo, Salome Mentira Salome no te engaña mami Mentira Mentira, mentira son Mentirosa Meta Te espote No te, no te engaña mami Mación Mira � confirmed Mentira 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 Mentira, mentirosa Mentira Ya lo metí ahora a ti Mentira Escucha lo que te digo Mentira Para que puedas pensar Mentira Cuando se puede así amar Mentira Aún sé que sea bien querido Mentira Y viene con la mentira Mentira Oye como me has venido Mentira Ay mentirosa Mentira De ser para y traicionera Mentira Que no te quiero más Mentira Vete a mentir a otro lado Mentira 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 Ay por estar mintiendo siempre Mentira Un día a ti te va a pasar Mentira Que sola vas a quedar Mentira Te lo digo desde ahora Mentira Escúchame Salome Mentira Mentira No me he malas y traicionera Mentira Ay que no te quiero más Mentira Sin padre no te adoro más Mentira Pero son las iguales Mentira Mentira ¡Mentira! 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 A nadie haría que quede sola, ahorita te quedarás, y así tú comprenderás, de aquel que a ti te ha querido, y ha sido tu buen amigo, en el que tú ha de confiar, de mentirosa, la mujer mala paquetera. Gracias por ver el video.